Pronto, mi corazón espera tu vida compañera Y si es que quieres nuestro huerto florecido ¿Por qué lo dejas en este olvido? Pronto, las cosas y los años me han hecho tanto daño Y todavía quieres tú que viva en calma Solo que fuera paradigma del alma Yo sé que un solo beso tuyo vale toda la dicha perdida Pero la vida es el camino de la muerte y solo hay una vida Pronto, ya no me desesperes Si todavía me quieres No ves que puedo convertirte en un segundo En la persona más querida de este mundo Pronto, las cosas y los años me han hecho tanto daño Y todavía quieres tú que viva en calma Solo que fuera paradigma del alma Yo sé que un solo beso tuyo vale toda la dicha perdida Pero la vida es el camino de la muerte y solo hay una vida Pronto, ya no me desesperes Pronto, ya no me desesperes Si todavía me quieres No ves que puedo convertirte en un segundo En la persona más querida de este mundo Pronto, pronto Pronto